Que lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de por ti Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tan de tu amor Y solo te queda el hablar De mí Gracias, gracias Muchísimas gracias Gracias, muchas gracias Qué gusto de cantar con tan hermoso público Bien este, yo quiero, bueno, aunque la vieron ustedes a la calidad y capacidad de interpretación que tiene esta hermosa banda Voy a quitarle un poquito a Yoko Monti su voz Y voy a tratar y voy a cantar un tema de Camilo VI Pero que lo van a interpretar de una maravillosa forma acá, los maestros Entonces, por favor, un aplauso para este tema que dice Morir es vivir Vamos con las manos Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy ando de no más Como una gloria Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy ando de no más Como una gloria Me perdona la razón Y me devina el corazón No se lucharé contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mi corazón